Voto por la compañía de Edil Margot Sisto. La unión de Fernando García. Voto por la compañía de Edil Margot Sisto. Sí, lo van a agradecer. Voto por la Edil Departamental Margot Sisto. Le solicito la palabra para fundamentar el voto. Tiene la palabra la señora Edil. Muchas gracias, señor Presidente. En esta primera alocución mía, bajo su presidencia, quería felicitar a los vicepresidentes salientes, especialmente al compañero Mauricio Rodríguez, que varias veces tuvo que dirigir el plenario de la Junta Departamental, en momentos bastante tensos también, a la compañera Isabel Moreira, que hizo lo propio en su pueblo natal, en Fraymarco, donde no pudimos estar presentes, lamentablemente. Desearle a usted la mejor de las gestiones. Cuente con nosotros, usted y la mesa, que ahora se va a conformar, con nuestro apoyo y la convicción de que siempre vamos a hacer lo que creamos mejor. Muchas gracias. Mirna Guadalupe. Gracias, señor Presidente. Voto por la compañera de Edil Margot Sisto. Y quiero fundamentar el voto, señor Presidente. Tiene la palabra el señor Edil. La verdad que, bueno, felicitado, ya lo dije. Pero la verdad que me deja muy contento la bancada del Partido Nacional. Un premio para una compañera querida, como Margot Sisto, que creo que merecido lo tiene. Así que si lo tendría que votar cinco veces, lo haría. Así que un saludo para ella y, bueno, voto por Margot. Arturo Echeverría. Voto por la señora Edil de Margot Sisto. Cristina Callao.